¿Cómo es ser parte de este éxito, esta comedia desopilante y que tiene excelentes críticas? La verdad que es un lujo, estoy muy feliz. Hacer teatro siempre es un placer, ¿no? A los actores por lo general nos gusta mucho estar en el escenario porque tenemos un contacto con el público muy directo y una respuesta inmediata a eso que están recibiendo. Y en este caso hacer esta comedia es doblemente lindo porque es una comedia muy divertida, es una comedia brillante del español Juan Carlos Rubio que trata temas muy femeninos, habla de la mujer en su integridad, en qué le pasa, cuáles son sus miedos, sobre todo mujeres que ya han pasado los 40 y que de pronto se dan cuenta que no fueron madres, ¿no? Esta historia son tres amigas del secundario que se reencuentran después de muchos años y descubren que eso es lo que tienen en común. Pasaron muchas cosas en la vida pero ninguna fue mamá y se plantea la posibilidad de por qué no serlo a esta edad, ¿no? Entonces juzgan las alternativas de cómo llevar adelante este proyecto. Y está muy bien escrita y de una manera muy divertida porque cuenta un poco el mundo femenino porque en el primer acto estas tres amigas se reencuentran y en ese ir contándose qué fue de sus vidas, se muestran, se muestran cómo son porque aparte empiezan a tomar y empieza a transcurrir la noche y empiezan a soltarse. Entonces de esa forma se muestra un poco cómo somos las mujeres cuando estamos solas y entre amigas. Y después, bueno, después empieza a transcurrir todo lo otro que es cómo llevar adelante la posibilidad de ser madres que a las tres las empiezan a entusiasmar en un momento y se torna desopilante, ¿no? Es más que divertida, realmente es desopilante. La gente se ríe a carcajadas, la pasan muy bien. Entonces recibir eso del público es agradable y es muy lindo para nosotros, además divertirnos en el escenario. Y cuando leíste el texto, ¿qué fue lo que más te motivó para ser parte de esta pieza teatral? Lo divertido. Cuando leí el texto, a la primera lectura me pasó que me empecé a reír a carcajadas ya leyéndola. Entonces eso es un síntoma maravilloso porque a veces hay cosas que no te resultan tan graciosas cuando las lees y después cuando las lees te das cuenta que en el accionar, cuando le pones el cuerpo, son gags muy divertidos. Pero acá además ya desde lo que proponía el autor despertaba carcajadas. Así que tenía muchas ganas de hacer una comedia. También lo último que había hecho en teatro había sido Testosterona en este mismo teatro, en otra sala, pero en este mismo teatro, en la calle Corrientes. Y era una comedia dramática que tenía mucho más de drama, ¿no? Entonces cuando apareció la posibilidad de esta comedia me encantó la posibilidad. Y además tocando un tema que, si bien lo toca con muchísimo humor, no es liviano en absoluto. Es un tema muy actual. Plantea qué pasa con las mujeres, que hay tantas mujeres que de pronto por distintas situaciones llegaron a una edad crucial en la que la edad biológica las apura para ser madres y se dan cuenta que, bueno, se encuentran en esa disyuntiva de no saber qué hacer, ¿no? De cómo, a veces porque no tienen parejas o a veces porque se han separado o distintos motivos. Entonces, bueno, me parece que además era muy interesante el tema y encima he tocado con tanto humor, doblemente mejor. Bueno, y por último, si tuvieras que definir este momento de tu carrera, ¿cómo lo harías? Uy, la verdad que estoy en un momento alucinante. Estoy muy feliz. Se estrenó hace muy poquito una película que hice, que se llamó Expediente Santizo, que participó en el Festival de Cannes. Entonces, estoy haciendo esta obra maravillosa, pasándola muy bien y además estoy grabando Los Ricos Regidos en Permiso, que próximamente va a empezar a salir mi personaje al aire. Es un personaje maravilloso que no voy a contar mucho porque se está hablando mucho en las redes sociales ya de qué pasa con esta Laura. Pero bueno, voy a dejar que vayan conociéndola de a poco cuando empiece dentro de poquitos días a salir al aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!